de la canción vocacional en el seminario Santo Tomás de Aquino esta actividad de promoción vocacional de promoción para los jóvenes llamados al servicio en el sacerdocio en la vida religiosa también en la vida matrimonial a través de la canción nuestro saludo felicitaciones a la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal por este trabajo por esta hermosa actividad de la canción vocacional incentivando a los jóvenes a servir a Dios también a responder al llamado de Dios a través de la música también agradecemos por este reconocimiento que han entregado a Radio Natividad el festival Diosesano de la canción vocacional dos mil dieciocho una juventud para una iglesia siempre joven este reconocimiento del trabajo de Radio Natividad que ha hecho cobertura especial de este festival y en las próximas horas ustedes van a disfrutar del resumen del festival y de la canción ganadora allí nuestro canal de YouTube Radio Natividad y que vamos a escuchar también a continuación algún alguna presentación de los ganadores que es esta agrupación banderas de amor así que saludos también a los amigos de banderas de amor de amor que han ganado con el tema aquí estoy aquí estoy así que es el tema ganador de este año escuchemos parte del audio de el ambiente de cómo se vivió la presentación de banderas de amor con su tema ganador aquí está el ganador ya lo tenemos o el nombre de la agrupación ganadora déjeme decirle que esta agrupación ganó con un total en puntuación de 98.25 arrasó arrasó en todos los cómputos Solimar y el ganador de la edición 2018 del festival de la canción vocacional es banderas de amor felicitaciones con la canción aquí estoy de banderas de amor les invitamos a que se vengan invitamos a bandera de amor a que suba al escenario a recibir el premio ya ha ganado este festival en otras ocasiones así es y hoy aquí se encuentran nuevamente aquí estoy el tema ganador del día de hoy y banderas de amor tú me das la fuerza de seguir hasta el final cumplido en tus promesas que me dan seguridad para decir que te da muy bien mucho por agradarte siempre agradarte siempre a ti Señor yo aquí estoy con mis manos yo aquí estoy con mis pies yo aquí estoy para entregarme y tu palabra podrá amar yo aquí estoy con mis manos yo aquí estoy con mis pies yo aquí estoy con mis pies yo aquí estoy con mis pies yo aquí estoy con mis manos yo aquí estoy con mis manos yo aquí estoy con mis pies yo aquí estoy con mis pies yo aquí estoy con mis manos 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 donde doy mi juventud, aquí estoy, yo aquí estoy, yo aquí estoy. Aquí estoy es la agrupación Banderas de Amor, los ganadores del Festival Vocacional 2018 del Seminario Santo Tomás de Aquino, la Pastoral Vocacional de la Dioses y de San Cristóbal, gran tema para motivar las vocaciones sacerdotales y religiosas, aquí estoy, este tema que van a seguir ustedes escuchando en la programación de Radio Natividad. Nuevamente el agradecimiento a la Pastoral Vocacional, al Seminario Santo Tomás de Aquino por esta iniciativa de crear cultura vocacional, también integrando la música y a tantos jóvenes de nuestras parroquias, ministerios de música, movimientos de apostolado que han participado y se nutren de esta cultura vocacional de nuestra Iglesia Diosesana. 11.33 minutos de la mañana, estamos en Nota Eclesial, expresión de las Buenas Nuevas. Tu estación, tu música, tu voz se escucha en Radio Natividad Católica.